Música Que bien se ve un usted Es todo mío en el caso Y me es que te asuste ¿Quién te vuelve a tu caso? ¿Quién te vuelve a hacerme una corta Mientras pienso en ese cuerpo sin amor? Y no me dejaré abierto un sabor Que ya me desarrueba otro amor Contraer esos deseos y sus mentes Lo que les he dicho, lo que les he dicho Hoy quiero saber Hoy quiero saber Si una copa de vida Sería suficiente